Buenos días mis preciosuras. Bueno, es jueves, sí jueves, y ya sabéis que yo los jueves me voy de excursión con mi hermana mayor. No vamos las dos, mi hermana pequeña no viene porque ella trabaja, ¿vale? Ella trabaja de mañana, de tardes trabaja ella. Bueno, siempre va por la tarde. Empieza a las tres y media, entonces evidentemente no puede venir, ojalá pudiera venir, ojalá, ojalá. Pero bueno, ya vendrán unos pocos de tiempos mejores y vendrá. Voy a poner un poquito de perfume, ya estoy media arreglada. Aunque me vaya de paseo, yo ya sabéis que el perfume no me falla. Bueno, pues nada, ya estoy media arreglada, son las 7, 8 menos algo. Y digo, vamos a empezar el blog aquí, hoy vamos a Montjuic, ¿vale? Hoy vamos a Montjuic, vamos a un paseo, vamos a ir a otro sitio, lo que pasa que los transportes no nos cuadraban bien con lo que queríamos. Entonces no hemos podido ir a otro sitio, porque como nosotras somos muy listas y cogemos los... O sea, organizamos el... Organizamos el... ¿Cómo se llama esto? Organizamos los excursiones estas con un día de antelación, pues entonces evidentemente no pueden surgir cosas en el camino. Y, pues mira lo que ha pasado, que no nos ha ido bien para irnos a donde teníamos que ir. Entonces, bueno, ahora como nos vamos a ver, vamos a hacer todo el día juntas, pues organizaremos el... La excursión de la semana que viene. Vamos, si no pasa nada raro. Porque ya sabéis que está todo en el aire. Y mi hija también se ha ido... Se ha ido a correr. Son las 7 menos... 8 menos 10. 8 menos 10. Pero ahora lo pongo aquí. Voy a poner las gambas. La cuestión... Hoy vamos a Montjuic, pero vamos desde la Plaza Cataluña ya andando hasta arriba de Montjuic. Quien sea de aquí de Barcelona sabrá lo que hablo. Entonces vamos andandito tranquilamente. Y vamos a ir hasta el castillo. Bueno, a Jardinesca y por allí, por la zona. Y ya os enseñaré. ¿Vale? Ya os iré grabando poquito a poco todo lo que vayamos viendo. Y nada. Me estoy poniendo las bambas. Y nada. Ya sabéis que hay Montjuic, que es una montaña. O sea, que mucha gente no va a ver. Es una montaña que la gente va a pasear, va para acá, va para allá. Esto se me ha metido para adentro, no sé por qué. Ahora. Bueno, la cuestión es que nos vamos allí. Y que todo lo que yo vaya... Espera, esto no está bien puesto. Todo lo que yo vaya viendo y todo eso, pues... Montjuic es muy chulo. Está el castillo de arriba del todo. Hay cosas muy chulas. Y nada, entonces decimos... Y también es que va a llover. Hace mal día hoy. Hoy hace muy mal día. Y dieron pronóstico de lluvia. Entonces, dice mi hermana, irnos tan lejos. A lo mejor para que nos ponga a llover. Y no podamos ver absolutamente nada. Pues tampoco merece la pena estar gastando dinero. Porque donde queríamos ir, los transportes te cuestan casi ir de vuelta más de 40 euros. Porque queríamos ir más allá de Manresa. Queríamos ir a unos pueblos muy bonitos que había. Pero... Imaginarse que vamos para allá. Imaginarse que vamos para allá, sería llover. Y no... Y los transportes son caros. No son nada baratos. Entonces, por eso. Entonces hemos decidido por aquí, cerquita. Bueno, cerquita. Que si te pillara lluvia, pues... Pero bueno. También pronosticaron ayer lluvia. Y lluvia por la noche, todas las noches sí. Pero luego por el día no llovió nada. Tampoco te puedes tufiar mucho del tiempo. Porque si vas a hacer planes con el tiempo que dicen... Después no hace nada y no hace ni lluvia ni hace nada. Y cuando dicen que hace sol, llueve. O sea que tampoco... El tiempo va un poco desajustado. Bueno, me estoy poniendo las bambas. Que me las lavé la otra vez. Cuando vine del Tibidabo. Porque venían las bambas que daban pena. Mirad las bambas que chulas son. Son estas de aquí. Esperadse. Que no me vale. Son estas, son mis zapatillas. Las bambas, ¿vale? Estas se las recomiendo muchísimo. Me las compré en Primark. Y la verdad que van súper bien. Son súper suavitas. Parece que no llevas nada en los pies. Pero te sudas. Parece que no llevas nada en los pies. Y nada. Vamos a coger la cámara. No quiero que el vídeo sea muy largo. Grabo más que todo por la mañana. Porque luego por la tarde ya cuando yo vengo. Estoy súper reventada. Súper cansada. Y no grabo nada. Y claro, el torocito que os grabo de la excursión tampoco es muy larga. Lo único que tiene es que hacen ruido. Pero del resto van súper bien. Y vengo súper cansada. Me baño un poco más. Teno y me acuesto. Ha habido noches que cuando hemos ido de excursión. A las 11 de la noche ya estaba durmiendo. Porque estoy súper cansada. Andamos muchísimo. Yo por ejemplo ahora de aquí me voy a la estación. Que son unos 20 o 25 minutos. Y de ahí pues ya empezamos a andar la excursión donde vayamos. Y por ejemplo la semana pasada no tanto. Porque no andamos tanto. Pero esta semana se prevé intensa. Entonces por eso. Grabo más bien ahora. Os grabo ahora. Más que todo. Porque luego ya no tengo yo muchas ganas de ponerme a grabar. Porque estoy súper cansada la verdad. Entonces eso. Yo grabo un poquito por la mañana. Luego voy a despidir el blog evidentemente. Y ya está. Y nada preciosuras. Que me estoy haciendo la cola. Que ya mismo me voy. Porque queda en Barcelona a las 9 y media. Y son. Es ahora que os he dicho. Y nada. Voy a poner una chaquetita y tal. Lo de siempre. Yo toda deportiva. He puesto mis mallas. Para caminar. Porque no voy con tejanos. Yo siempre ahora voy con mallitas. Bueno. Siempre cuando voy al campo y todo eso a caminar. No es que vaya yo siempre en mallas. Bueno. Que es una forma cómoda de ir también. Pero no. Voy con mi mallita. Mi camiseta. Esta que lleva así de dibujito. Y nada preciosuras. Que nos vamos a excursión. Nos vemos luego. Mira dónde estamos. Estamos en el paralelo. ¿Vale? Mirad. Este es el edificio Apolo. Ahora mismo es el Teatro Apolo. También tiene hotel. No sé dónde está el hotel. Bueno. Ahí está el hotel. Ahí está el hotel. Por ahí está el hotel. ¿Vale? Y esta es la sala Bagdad. Que es de Slipkis me parece. Que igual va a ser si veis. El Bagdad. Y ahora vamos a ir a las Tres Chimeneas. Se ven ahí dos piquitos de las chimeneas. Vamos a ir a las Tres Chimeneas. Y para allá. Pues mirad. Es el paralelo. Quien viva aquí. O sea. Quien viva en Barcelona. Pues es una calle muy principal de Barcelona. Y nada. Pues os voy a ir grabando. Y luego vamos a ir para arriba. ¿Veis? Para allá arriba. Que es montaña. Que es Montjuic. O sea que voy a ir grabando poquito a poco. ¿Vale? Mirad. Esta es una estatua famosa aquí en Barcelona. Que es de la Raquel Meyer. ¿Qué era? Bueno, tenemos que mirar porque no me acuerdo. No sé si estaba relacionado con teatro. No me acuerdo. Pero era un personaje hermoso de Barcelona. Y es una fuente. Y es una fuente. Estas son las tres chimeneas. Mirad qué chidas que son. Y ahora vamos a ir a una muralla que hay aquí. ¿Veis? Y ahora vamos hacia allá. Mirad qué día, ¿eh? Esperemos que no nos llueva. Esperemos que no nos llueva. Porque ya me veo lo peor. Porque parece que atraemos a la lluvia. Bueno, pues nada. Vamos a ir para allá. Y vamos. Bueno, mirad. Esta muralla, Barcelona, era una ciudad murallada. ¿Vale? Y de lo que queda es esta muralla que dejaron aquí como de recuerdo. Y mirad. Vamos a ir andando un poquito más para allá. Y es toda la muralla que... O sea, que llegas allá al final hasta casi el Paseo de Colón. Y nada. Mirad, es muy bonita. ¿Veis el torreón aquel de allí? Qué bonito, ¿eh? Y aquí hay una puerta muy bonita también. Todo el torreón de allí. Mirad qué bonito es. Precioso. Esa es la puerta. Esa es la puerta de Santa Madrona del siglo XIV. Y mirad para allá. Mirad el torreón. Y mirad el caminito todo lleno de hojas. Súper otoñal. Esto es súper otoñal. Y la puerta esta, mirad qué bonita también. Y ahí. Bueno, y ahora ya vamos dirigiéndonos hacia... Vamos a ir al cementerio de Montjuic, que es muy bonito también. Y nada, para allá vamos, preciosuras. Para allá vamos. Vamos. Mirad, ya empezamos a subir la montaña. Y mirad las vistas desde aquí. Mirad la cesta. Yo tengo una historia en esta cesta. Que en esta cesta yo me subí con mis hermanas. Y yo tengo mucho miedo a la altura. Y yo acabé, en vez de sentada, abajo. Así. Para no ver la altura, porque yo tengo mucho miedo a la altura. Entonces, ella quiso subir, mi hermana mayor quiso subir. Y yo subí, pero... Comprendedme que yo estaba tirando el suelo, porque yo no podía. Las alturas no es lo mío. Y ahí subí yo. Y mirad qué bonito. Y ahora vamos hacia allá, que hay un parquecito o algo. Y cada vez que subamos, con más alto estaremos. ¿Veis? Ahí hay un parque. Pero veis que casi no hay nadie. Está todo vacío. Y estamos en montaña, que es muy importante. Andar, andar, andar. Hoy voy a andar bastantillo. Mira, ahí está Colón. Por aquí. No sé dónde está Colón. Ah, no, ahí. Aquí. Mira qué chulo. Esto es el Hotel Miramar, que antiguamente yo diría que aquí es donde estaban los estudios Miramar, de televisión. ¿Verdad que sí? Yo creo que sí. Sí, estaban aquí, que había una tele que se llamaba Miramar. Que era desde aquí, desde Montjuic. Y han hecho un hotel aquí. Y mirad qué fuente más bonita hay ahí. Una fuente que yo lo diagnostico, que es una fuente romántica. Este es el hotel, que no se ve muy bien, pero están ahí las letras que pone. No sé si se ve ahora, parece. Eso es un hotel. Y esto es un parque, la verdad que es muy bonito este parque. Es muy, muy, muy bonito. Y vamos a ir hacia allí. Mirad los... Están estos arbolitos. Mirad qué monos que son. Así como en forma de... De arbolito. Está súper chulo. Aquí hay una estatua. Está muy chulo. Mirad, a desde otra parte. Pero mirad qué curioso. Eso de ahí es el Tibidabo, donde fuimos la primera excursión que hicimos. Eso de ahí es el Tibidabo. Y ahora estamos desde el otro lado. Mirad las tres chimeneas. Aquí veis las tres chimeneas, que estábamos antes abajo. ¡Ah! ya estamos en el castillo pero no vamos a poder entrar porque es pagando os lo enseño por fuera, es muy bonito un cañón un cañón, no un... no sé cómo se llama pero bueno, es muy bonito el castillo este es muy bonito pero como hay que pagar evidentemente no, no, no y estos son los jardines mira qué bonita la pared esta con las flores estas y las ventanitas esperad que no me escalabré mirad, estos son como los jardines ¿ves? pues nada, vamos a intentar entrar pero yo creo que no vamos a poder entrar pero bueno, si pudiéramos entrar os grabo bueno, mirad hace un aire y hace un frío mucho frío hace hoy hace un rato yo iba sudando pero ahora ya no hace frío mirad que bonita la pared ¿ves con esa hiedra que sube parte de la piedra? ¿vos lo que es? mira, precesuras estamos en el cementerio de Montuí que es un cementerio muy importante aquí hay bastante gente importante importante mirad mucha gente importante enterrada aquí y nada vamos a buscar varios tumbas de gente que ha sido importante y mirad las visas que tiene este cementerio es una pasada mirad no, es que no se llega bueno, sí, se ve el mar un poquito pero se ve poquito y por aquí mirad es una pasada pero es grandioso es muy, muy, muy grande y mirad esta hay tumbas que son de preciosísima mira, esa es la mureneta espera un momento yo sé que hay gente que estos tipos de vídeos a lo mejor no le gusta mirad pero bueno hay incluso hay recorridos que te llevan por los cementerios bueno, yo hablo de Barcelona que es donde vivimos en Barcelona te llevan por varios tipos de cementerios porque hay gente muchos cementerios famosa enterrada y yo la verdad cuando voy a algún sitio de viaje me gusta ir a los cementerios a mí me gusta yo sé que habrá gente que diga ay qué cosa más oscura ir a un cementerio pero bueno a mí por ejemplo la verdad es que sí fuimos a Londres y buscamos un cementerio para ir a verlo y lo que os comento que hay gente importante y que y eso bueno que son gustos de cada persona mirad aquí si veis con una estatua bueno pues cuando vayamos buscando las mirad lo veis las vistas que tiene ese cementerio unas vistas preciosas así hacia el mar a ver lo de allá ¿dónde es el mar? mirad este este es una pasada tiene hasta cristales esto es una pasada madre mía mirad y ahí las está esto es una parte de lápidas es una pasada profesora este cementerio de verdad quien viva en Barcelona que venga porque la verdad merece mucho la pena de verlo mirad esta es la tumba de Francesc Massia que fue el presidente de la Generalitat de Cataluña ¿vale? supongo que ese es el año que nació y el que murió y lo veis aquí pone ruta de cementerios de Montjuic y pone itinerario histórico ¿veis? cada como hay tanta gente importante pues hacen este tipo de ruta para que se sepa cuál es ¿veis? esta es la tumba de mirad otra parte del cementerio mirad esto que parece como si fuera especie de catedral es una pasada de verdad una pasada precesura seguimos bajando y mirad esto que parece una catedral yo estoy alucinando y mirad aquí hay otra lo que pasa que ¿verdad? si no nos quedamos a dormir hoy aquí mirad esta ¿qué? no, no tranquilo bueno mirad esta y mirad esta de aquí parecen como catedrales yo estoy alucinando esto es que parece una catedral de verdad que es precioso ¿eh? y este y este de aquí mirad yo estoy alucinando otro día tenemos que venir porque no hemos acabado mira por aquí adelante no hemos acabado de ver todo lo que teníamos tenemos que ver pero mirad es una pasada ¿eh? o sea esto es una maravilla esto debe valer millones hacerlo eso yo alucino ¿eh? alucino y nos vamos a ir porque vamos a dormir aquí preciosuras son las doce y pico de la noche me voy a dormir ya estoy súper cansada como siempre os digo cuando hacemos la excursión del jueves andamos muchísimo hoy hemos andado mi hermana ha calculado más o menos arriba o abajo me estoy poniendo crema unos nueve kilómetros estoy súper agotada ya sabéis que yo los pies no los tengo todavía muy finos sobre todo uno el de el el izquierdo no lo tengo me duele muchísimo entonces andamos tal y cual entonces yo los pies no los tengo al cien por cien vamos por decirlo así y pues yo me los resiento mucho pero cuando ando poco y cuando ando mucho yo desde que tengo los espolones lo paso fatal aunque llevo unas bambas muy cómodas y todo pero yo los los espolones lo llevo fatal y entonces pues cuando andamos así en exceso pues pero bueno y yo me lo paso genial me lo paso divinamente hemos reído un montón pero ella también mi hermana también acaba cansadísima es que eso es una panza de andar eso es una panza de andar el cementerio precioso yo ya había ido a ese cementerio es precioso o sea precioso y tenemos que ir otra vez nos ha quedado pendiente porque no hemos visto nosotros que ya hemos bajado por o sea he entrado por el principio que es donde está la garita y ahí te dan el mapa y tú vas mirando todos los famosos que hay toda la gente que hay para tú ir guiándote para poder ir a a verlos pero como hemos entrado porque por arriba o sea por abajo cuando queríamos entrar esta mañana no podíamos porque si no era la ronda litoral y ahí no te puedes meter a no ser que hubiéramos ido por que sería lo más corriente por el lo diré yo el la zona franca que es por donde se entra realmente pero como hemos ido por la parte del paseo de Colón para arriba hay una parte que ya no se puede porque es ronda litoral entonces ahí no te puedes meter andando es que te mata un coche porque eso es como no autopista pero carretera bastante importante y no te puedes meter por ahí es una ronda y entonces no hemos entrado bien hemos tenido que entrar por arriba que hay otra entrada entonces luego hemos ido de la principio o sea de esa entrada de Montjuic que es ya Montjuic bajando del castillo hemos entrado en el cementerio y hemos ido bajando y abajo es donde realmente por la zona franca es donde está la garita que te dan el mapa y todo eso entonces no se ha quedado mucha cosa pendiente por hacer es precioso o sea os recomiendo que vayáis todas las que podáis se hacen itinerarios ahora no lo sé con esto del problema que hay no lo sé si va a dar o no pero se hacen excursiones guiadas se hacen visitas guiadas a este al cementerio de Pueblo Nuevo y a varios cementerios más porque son cementerios que hay gente importante enterrada y que luego son muy bonitos porque el cementerio de Montjuic es precioso o sea es que habéis visto que hay monumentos que parecen catedrales catedrales o sea auténticamente catedrales o sea yo he alucinado yo había ido porque ahí estaba mi suegro enterrado y luego se murió un tío de mi marido y también lo enterraron ahí y yo había ido en coche habíamos ido al sitio y ya está y luego un día con mi hija que fuimos a pasear con mi marido por esa zona le dije yo quiero entrar al cementerio y mi marido dice bueno pues entrad vuestras que yo no entro y nada le decimos un pasito pero por ahí alrededor tampoco lo creáis pero con mi hermana sí que hemos andado bastante y nos ha quedado bastante por mirar porque ya os digo que es enorme yo soy un amante de los cementerios donde voy me gusta ir a los cementerios vale yo sé que hay gente que eso no lo ve bien que es pero bueno ya os digo que hay itinerarios de cementerios no aquí en el extranjero también y cada vez se está haciendo más me parece que ¿cómo se llama aquel sitio en hay un sitio en el extranjero que dice que tienen un itinerario que me lo contó Marivalme que desde aquí te mando un besito precioso aquí estás un poquito pachucha ah no recuerdo cómo se llama es en 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 Inglaterra hay un sitio pero no recuerdo cómo se llama bueno pues ahí dice que hay una ruta de cementerios y y se pueden ir viendo y por eso que os digo que hay itinerarios de cementerios y yo ya os digo donde voy a siempre yo a visitar país intento ir a un cementerio porque me encanta o sea porque cada cada cultura cada país tiene sus cosas sus sus historias y son muy bonitos vamos a mí me gustan pero bueno cada uno ya se sabe que tiene sus propias opiniones hay gente que no le gusta que dice que eso es muy tétrico y es cierto pero que tiene una cultura de los cementerios también muy bonita y y que es muy bonito vamos que a mí me gusta bueno pues nada precesuras espero que os haya gustado el vídeo de hoy yo lo he hecho con mucho cariño sabéis que voy grabando trocitos de donde vamos para que vayáis viendo y nada espero que os haya gustado mando un besito muy fuerte para todas y para todos y yo me voy a dormir ya estoy muerta y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau